Carla Curiosa Carla Curiosa Carla Curiosa Carla Curiosa No tenemos sobresaltos Nos vienen a visitar Y ahora escucha la verdad Como dijo el elefante Falta lo más importante Libertad, 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 libertad Libertad, 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 libertad Cuando ya estaban cerrando, con los monos se escondió Cuando ya no había nadie, Carla las jaulas abrió Ya libres los animales, un abrazo ella les dio Y antes de la despedida, así Carla les habló Aprendí una gran verdad, nos la dijo el elefante, no hay nada más importante Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad